Saludos a todos amigos de Spine, desde el tiempo que no estaba con ustedes, Alan Obrador por acá en nuestro videoblog. ¡Pum! Así que espero que lo disfruten. Vamos a hablar hoy de algo que sobre todas las acomodas les va a gustar que hable de ello, porque nuestras centrales pues tienden a no querer transicionar bastante bien y tampoco estar en ángulo hacia el centro. Y parte de los drills que estamos haciendo nosotros por las nuestras, pues tenemos una máquina que nos facilita el trabajo, pero básicamente es trabajar con la mecánica de los pasos y más que nada que aprendan las centrales a entrar en ángulo. Ya más adelante uno puede lograr, ¿verdad?, en situaciones idóneas que los centrales entran derecho y luego puedan girar en el aire. Pero al principio me parece que es interesante poderles explicar que entren en ángulo, tienen una buena ventaja y luego de eso pues ya más adelante ellos pueden ir haciendo el trabajo que es bien importante, a menos como yo trabajo los pasos, de acuerdo al sistema que nosotros seguimos acá en Doral, que se llama Gold Medal's Fair. En los pasos hay una métrica específica, ¿verdad? En este caso están viendo a Sofía Lugo, una jugadora que lleva solamente un año y un poquito más que esté trabajando, ella es central y luego de que ella está bloqueando en el lado derecho, pues hace tres pasos que los hace en forma, como si fuese un triángulo y luego hace tres pasos nuevamente para atacar la colocadora. Esos mismos pasos que Sofía hace, cuando está bloqueando en el lado izquierdo, entiende, hace la cuatro, pues ella da tres y hace un paso de giro que se convierte en un cuarto y luego puede atacar con tres. ¡Ojo! Esto es como se practica en un ambiente donde yo controlo las variables, pero en el juego eso puede convertirse en tres pasos, en dos pasos, ya está en uno, de acuerdo a la situación. Pero nuevamente, uno no empieza explicándole a los aletas las cosas más complicadas, sino las más sencillas, porque esto es importante, pero últimamente en torneos y en los equipos que tenemos acá, he hablado con los coaches para trabajarlos, muchas veces las centrales van y bloquean, y luego de bloquear se quedan en el mismo medio, sobre todo chocando mucho, ¿con quién? Con las acomodadoras. Entonces, pasan dos cosas, no solamente el choque, sino que esa jugadora que viene de bloquear, que está transicionando, pues no transiciona a ella, no está disponible para pegarle a la bola y el central del otro lado puede decir, bueno, si ella no está ahí para pegar, pues entonces voy y me monto y trabajo sobre las jugadoras que puedan estar en las puntas o en las esquinas. Aquí tienen parte, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos acá en Dollar Bollywood Academy, pero usted lo puede hacer en su club y también, acuérdense que cuando vaya viendo estos videos, usted tiene la oportunidad de recrearlos, si no tiene la máquina, lo puede hacer manual, tirando la bola o buscando ayuda. Espero que les hayan gustado los pasos, los pueden ver ahí, les pueden dar para adelante y para atrás, para que tengan más o menos unos pasos básicos. Esos no son los únicos pasos que hay, son los que yo encuentro, que científicamente trabajan, son las métricas que a mí me gustan, me dieron un pelotazo como acaban de ver, porque estamos gozando aquí en vivo, mientras mi equipo practica para el próximo torneo, pero sí, métricamente a él me gustan y a las jugadoras les funcionan. Espero que les haya gustado este videoblog de Epo, y los espero en el próximo, que los he tenido un poquito abandonaditos, pero próximamente estaré tocando otros temas, uno que sé que les va a gustar en específico, que es cómo manejar a los padres, cómo explicarles sobre el tiempo de juego, y a los jugadores también cómo deben de hacerle el approach al coach para ganar tiempo de juego, que usted sabe que eso se gana en la cancha, y que entonces los coaches les den una oportunidad de saber a los padres cómo hacerles llegar a sus hijos su información, para que sus hijos sean los que hablen con el coach. Así que yo sé que esa capsulita les va a gustar mucho, próximamente se las tendré aquí en Boon. Que la pasen bien. ¡Gracias!